Muy buenas chicos y chicas, seguidores del Paraca y sus movidas Muy buenas, pues nada, aquí tenéis otro saludito, esta vez de Marc, Marc Castellanos Táctico Plea Isof, os dejaré por aquí su Insta y demás para que veáis sus trabajos Es un crack, ya muchos lo sabéis, es la persona que me ha hecho tanto los stickers que se ven por algunos Whatsapps Como el que me ha creado los diseños para el logo del canal, para los parches y tazas que estamos viendo por ahí Que cada vez tiene más gente, y que nada, que Marc, ya sabes que tanto a ti como a tu señora, que os quiero un montón Y que aquí tenéis un amigo, brothers Y nada, y ahora ya sí, ahora ya en serio gente, como habréis visto en la descripción del vídeo, en el título del vídeo, en la miniatura Hoy vamos a hablar de un producto para el visor técnico, para el Leopold, el LTO Que son eso, un ocular y un protector de lente, de la marca Norfolk, os dejaré por aquí logotipos y demás Si soy capaz, ya lo sabéis Y que nada, que me ha dado muy buenos resultados Y que se van a quedar en casa seguramente O sea, lo hablo al 90-95%, por lo menos una de las dos piezas Ya veréis el vídeo, se va a quedar aquí en casa, sí o sí Así que nada, como siempre chicos, dentro vídeo y empezamos Bueno chicos, como os decíamos, aquí tenemos las dos piecitas de Northfolks Por aquí está el logotipito, ahí, ahí lo veis, aquí está el nombre Y aquí el de escudito, ah sí, perdón Ahí Que aunque pueda parecer extraño, es una empresa española Hecha por jugadores de Airsoft Que se dedican pues hoy a hacer sus piecitas y demás Las suben a la página Shapeways Os dejaré en la barra de descripciones el link a la página Ahí encontraremos a muchos diseñadores, muchos creadores de piezas y demás Que las suben ahí para la ventaja que tienes de no tener ellos que andar haciendo el producto De buscar una empresa que los haga Y que si a ti te interesa, la compras ahí en esa página Ellos se llevarán un porcentaje, no sé si un 5, un 10, un 50, un 80% No lo sé, me la pela, la verdad, no voy a entrar en ese tema Y compras las piezas y te llegan Con la particularidad, pues eso sí, que lo hace una empresa profesional Que se dedica a ello No es la pieza que puede hacer una persona en su casa Con más o menos fallos Que digan, bueno, esto lo paso, esto tal Que es una empresa que oye, que tendrá unos márgenes mínimos de calidad Porque su diseñador, en este caso por ejemplo, Northfolks Se la puede pedir, le puede decir Oye, yo quiero que tenga este mínimo de calidad Cobrarán más, cobrarán menos Pero por lo menos, oye, te lo hace una empresa en condiciones Pues como tenemos que empezar por una de las dos piezas Vamos a empezar por el ocular Están fabricadas las dos piezas Realmente están fabricadas en poliamida Jet Fusion Y son, esto es muy simple Realmente es una pieza que encaja Es push and play No necesitamos ningún tipo de herramientas para el montaje Y tiene dos lentes La primera, que es de polímero La que hace ojo de pez Y la que tenemos interior Que es una lente DP Es un filtro fotográfico polarizado Que es lo que hace que al girar Una de sus características más importantes Que ahora la veremos mejor Es que si giramos hacia un lado o hacia otro Hacemos que salga más o menos luz El coste de ambas lentes Realmente en AliExpress Es donde se venden Incluso en la página de Segways Te ponen Te ponen que eso Que las tienes que comprar en AliExpress Porque ellos solamente te venden Las piezas de poliamida ¿Vale? Una, dos Y la otra que sería la tercera Pues eso Te ponen link AliExpress y tal Donde comprarlas Pues eso Las dos lentes No te salen en más de 10-12 euros Ya dependiendo de si te cobran algo más O menos de gastos de envío Tienes dos versiones Que son esta Que es la de calidad superior Que es el poliamida Jet Fusion Y la de calidad normal Que es una impresión por láser LDE Que no sé exactamente que será Si será En principio debe ser de peor calidad Porque es más barato y demás Es un tipo de fibra de nylon también Y eso En Segways Tienes el selector Para ambas opciones Intentaré dejarlo por aquí Por algún lado Pantallazos y demás Pero ya sabéis Que editar y yo No nos llevamos bien Bueno Como ya sabéis Hace tiempo Os dejaré por aquí La tarjetita Link A esa review Hice Hice la review A las piezas A esta misma pieza Al ocular Para este mismo visor Para el Leopold del ETO Solo que en este caso De la empresa 3DBAT También empresa española Y demás Entonces Un poquito la comparativa De las piezas Como veis Los tamaños Ya son bastante distintos Una tiene sus pros Y sus contras Y la otra igual A ver Esta por ejemplo Es mucho más ligerita Ahora le pasaremos Pesos para que lo veáis Pero eso En lo que es en peso Y en tamaño Como veis La de Norfolk Se lleva Se lleva de calle A la otra Vamos a ver Los pesos De una y de otra Vamos a comparar Primero La de Norfolk La dejamos aquí Y si no se quiere mover mucho Ahí Estamos hablando De 43 gramos Si pusiéramos La de 3DBAT Aquí la tenemos No tiene nada Adentro metido Ni nada que digáis Ha puesto peso de sobra Nos vamos a 147 Que son Pues eso Tres veces Y pico Más el peso De una y de otra Que parece una tontería Porque son 40 y tantos gramos Respecto a 140 y tantos Pero Ya salgo más de peso En el visor Bueno Perdón En el visor Y en el fusil también Oye Que en 2 horas No lo vamos a notar En 24 si Entonces eso ya A gusto de cada uno Bueno Los que ya habéis probado Algún Leopold Algún LTO O lo habéis visto Sabéis que una de Las putas que tiene Es que brilla muchísimo Aquí lo estamos encendiendo Y es que cuando estamos Sin luz y demás Esto cuando nos pega en el ojo Y nos ilumina Toda la cara Entonces La solución que nos dan Las dos Las dos piezas Tanto La de 3 de Bat Como esta de Norfolk Es bajar el brillo Para eso Para que no Para que no se nos vea Para que no se nos ilumine Tanto la cara Si es cierto Y sigo pensando lo mismo Y he seguido probándolo Que según bajamos el brillo El térmico Funciona Por contrastes Entonces Si bajamos Si le vamos Apagando la luz Si le vamos Bajando el brillo Los contrastes Más oscuros Y demás Llega un momento En que no los vemos Es cierto Cuando hice La review De este producto El propio El propio Creador del diseño Y demás Batbox 3D Bat Me dijo Todavía no se si en serio De broma Y demás Que Que lo de quitar La iluminación Y demás No tenía nada que ver Que era como si Por bajar el brillo A un móvil El GPS El móvil Tuviera menos precisión Yo a lo que me refiero Y a lo que digo Es que si bajamos la luz Los contrastes Los vamos a ver peor Si los vemos peor Esto es De primaria Esto es de colegio Es como si a una televisión A un videojuego Le bajas el brillo Si le bajas el brillo Hay cosas que no las vas a ver Si o si Punto A quien le guste bien Y a quien no Pues también Yo entiendo que Oye Que la gente Hace sus productos Los intenta hacer lo mejor posible Pero es eso Es un problemilla Que si bajamos el brillo No vamos a ver bien Punto Igual que si lo subimos muchísimo Habrá contrastes Más claritos Que no los veamos Pero bueno A lo que íbamos Las dos hacen lo mismo Vale Te bajan Entre un 80 Y un 90% El brillo Lo bueno que tenemos Con la de 3 de bat Es que ya la hace automáticamente Lo encastramos Colocamos en la pieza Abrimos La tapita siempre se agradece Porque siempre se agradece Oye Nos protege de golazos Y demás E incluso Llevo el cachorro encendido Pero no estoy apuntando Tengo un mínimo Que está iluminando Pan Cierro Y esto si que Esto si que tapa el brillo Un 100% El diseño Curiosón Ya lo veis Es La verdad es que no he contado Cuantas Cuantas placas son Pero está así En rollo hexagonal Pero que si Que como lo veis Son más de 6 No lo sé Ya luego Si acaso lo dejaré por aquí Por escrito Cuantas son Vale Y este es eso Este el rollito que tiene Es que el brillo Lo ajustamos Girando la rueda Por el filtro Por el filtro que lleva adentro Polarizado y demás Entonces Para gustos Jodores Bueno Hemos montado El 3d bat Vale Para que Lo veamos puesto y demás Veamos como funciona Voy a usar mi vapeador Vale Que le he dado un poquito De caña antes Para que Para que esté la resistencia De caliente Para que lo veáis Y Lo que hablábamos Este lo tenemos que acercar Bastante al ojo Vale Para poder Así Para poder eso Poder verla Con claridad Y demás Ahí lo veis Como se ve muy bien Como se ve apagado De brillo Sin él Ay Perdonad Porque he cambiado El color Sin él Veis como hay muchísimo Más brillo A ver Que tengo que ajustar La cámara Y Con el otro Con el de Norfolk Lo bueno que tenemos Es que lo podemos hacer Desde aquí Como veis Cabe una mano Y casi dos Entonces No nos haría falta Tampoco El tener que acercarlo Aquí al ojo Si lo acercamos Sí Obviamente Cuanto más lo acerquemos Mejor vamos a ver Pero lo bueno Es que podemos Como veis Tiene un poco De ojo de pez Por eso No se puede negar Cosa que el otro El de 3 de bar No tiene Este tiene un poquito De ojo de pez Pero Podemos apuntar Y demás Con él Incluso Yo lo llegaba a ver Luego os pondré Alguna foto También si puedo En una pistola He puesto una pistola Y una pistola La vamos a encarar Nunca la acercamos Al ojo Sino que la vamos a usar Con la mano estirada Y demás Y se apunta perfectamente Aquí lo tenemos Y lo bueno Que teníamos De este Era lo que hablábamos De la regulación De la luz Como veis Según lo vamos moviendo Ahí Ahí vemos Como sube Y baja Y lo que hablábamos Antes Vamos a enfocarlo Un poquito mejor Todo Para que lo veáis Y veréis Como no es lo mismo Recibiendo mucha luz Que si recibimos poca Vemos como cuando lo vamos bajando Vamos perdiendo la detección Del producto Ahí lo tenéis Aquí ya llega al cero Igual que si lo subimos muchísimo Perdemos los contrastes más claritos Con lo cual Aquí lo tenemos Y cada uno que decida Si quiere tener La luz completa Si quiere tener siempre 100% Perdón El 90% De luz quitada O si lo quiere regular Ahí ya llega a la persona Que decida Que decida Como le gusta A qué modo de juego Le gusta Tener O qué modo de visión Le gusta tener Y pasamos a la otra pieza Del conjunto Del conjunto De Norfolk Que sería La capa Para 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 el sensor Como veis Una simple bolita El problema que tenemos Con esto Es Sorpresa Mirad justo Me cae la bolita Siempre Tiene una forma cóncava Que va a hacer Que cualquier bolita Pum Vaya al medio ¿Qué conseguimos con esto? Pues es muy sencillito Aparte de darle Un toquecito Más Agresivo Que siempre mola decir Agresivo Al conjunto Encajándolo Perfectamente Y bueno Aparte que el cacharrito Así parece Un sordot Parece Pues eso El de Vision King O alguna cosita así No queda A mi juicio A mi gusto personal No queda tan mamotreco Por ejemplo Como quedaba con Con el E3 de Bat Vale Que no digo Ni que sea Ni mejor Ni peor Pero si tiraba Mucho más hacia atrás De El cacharro Este no Este se ha intentado Reducir el máximo posible El tamaño Con lo cual Oye También es otra ventajita A quien le guste A quien no le importe Cargar con peso y demás Pues oye Cada uno es libre de elegir Yo no voy a meter En cual es mejor o peor Vale Y lo que hemos conseguido Con esto es Que la bola No llega a pegarnos En el sensor ¿Por qué? Porque la bola No va a entrar Vale Y no Por mucho que a 550 Un sniper De la hostia Y demás Nos apunte justo En el puntito este La bola No va a entrar Vale Está pensado Para eso Para que aguante Bastante bien No flexione No expanda No deje que la bola Entre por ahí Y nos va a ayudar A proteger siempre El sensor El ocular De nuestro cacharro Que al fin y al cabo Estamos hablando De entre 600 y 1000 euros Lo que vale el cacharrito Dependiendo de la tienda Y demás Encaja perfectamente Vale Porque como veis Esta piecita de aquí Encaja aquí en esto Para eso Para proteger Todas las partes No perdemos No perdemos Tampoco Grados de visión Con lo cual Oye Yo esta pieza Si la veo Urgente Y necesaria Se vende también Aparte Para la gente Que ya pueda tener El termal Y demás Que ya pueda tener Las piezas Esta pieza Se vende Suelta Os dejaré también En la barra de descripción Es el link Y Que esta se va a quedar Aquí en casa Si o si Eso Eso lo tengo Clarísimo Porque oye Vale una pasta Como para permitir Que se nos parta De un bolazo mal dado Otro añadido Vale Al punto Es que Tal y como vemos Que en este La lente queda bastante Protegida Por los laterales Y demás El de 3D VAT Veis Las lentes Están protegidas Incluso la podemos tapar Para que no sufran daños En este Es una lente Concava Que incluso Si veis Al ponerlo así La lente sobresale La lente parte Vale O sea Si le damos un bolazo En condiciones La lente parte No va a estallar En mil pedazos Que nos vaya a saltar Los ojos y matar Pero si se va a rajar Tener en cuenta Que es una lente De eso De plástico De polímero Entonces Lo que tendríamos que hacer Es eso Mediante Aliexpress Yo a mi consejo Tendrías 4 o 5 Vale 2 o 3 euros Me parece que el paquete de 5 Por lo que estoy moviendo En algunos links Serían eso En 6 o 7 euros Y con un pincho Como los del móvil Como los de Salgar la tarjeta Así del móvil Pinchas Levantas Sacas una Y metes la otra Entonces oye También es Es una putada Porque se rompen Pero bueno La solución Luego es barata Tener en cuenta Que estamos hablando De un producto Muy delicado Prefiero que se me revienten Mil pantallitas de estas A que se me reviente Esta otra Una pequeña putada Que tenemos con las piezas De Northfolks Vale Con estas dos piezas Es que Si las montamos En la montura micrométrica Que vende Batbox Que vende 3D Bat No nos encaja Pero por un milímetro Entonces a lo mejor Tendríamos O bien que rebajar Tirando de remes O alguna cosita O perdemos La gracia De la micrometría De la anilla Entonces Es la putada O sea No Ahí si que no No podemos culpar De una pieza Ni a otra Pero bueno Simplemente que no Que no son compatibles Entonces Recomendación Yo siempre voy a recomendar Usar una Una anilla micrométrica Porque oye Nos ayuda Sirve para eso Para bajar Y mover hacia los laterales Y tal El visor ¿Por qué? Porque este tiene cruceta Pero claro No se regula Como un visor Como una mira telescópica Que regulamos el alce Y la deriva Entonces claro Nos hace falta Una anilla De este tipo La opción O bien Rebajamos Con un poquito De gremel Con cuidado Y demás O incluso Yo que sé Supongo que a lo mejor Hablándolo con Con Bartos Con el creador De la pieza Y decirle Oye mira Quiero poner esto aquí Me lo voy a hacer Con alguna rebabita Que tenga más hueco Y demás Para eso Para que encaje Y podamos Podamos medir O poner una simple anilla De 30 milímetros Al cuerpo Al cuerpo del loophole Y una anilla Y una alza micrométrica Como las que voy a dejar aquí En el link de la descripción Habrá más baratas Habrá más caras Esta no va mal Es un modelo real Ya está probada Se ha testeado En varios jugadores Vídeos y demás Y oye Que va muy bien Entonces Quiera que no Tenemos las dos opciones Pero al final Nos vamos a más precio Esta no recuerdo Cuanto estaba Pero vamos Si mal no recuerdo Si salía bastante más barata Que el tener que comprar La anilla de 30 milímetros Y comprar El alzador este Micrométrico Así que Eso que es Que es actuación Que a gustos colores Bueno gente Pues nada Espero que eso Que el vídeo os haya gustado Que hayáis visto Otra alternativa Para las piezas del Leopold Otra alternativa en el mercado Y lo dicho Así sería Como quedaría Nuestro cacharrito Esto está súper puesto Vale Lo hago para que lo veáis Para que os hagáis una idea De cómo quedaría todo puesto Con tal que tendría que entrar Un poquito más Sería Pues a lo mejor Menos de un dedo O sea Cuatro o cinco milímetros Como mucho Lo que tendría que entrar Pero bueno Vemos cómo hace una imagen Pues eso Más cortito Un poquito más agresivo Y demás Que era lo que hablábamos antes Respecto a la otra pieza Que realmente Si encajamos esta El producto nos queda Nos queda más grandote Ahí lo veis Queda un poquillo Más muerto Más toxo Más grandote Como lo queramos ver Ya digo O sea Este la buena función Que tiene es eso Que nos rebaja directamente La luz E incluso No la llega A cerrar completamente Igual Está muy bien diseñado Muy duro O sea Ha aguantado golpes Ya se ha pegado Más de uno y dos Y los ha aguantado perfectamente Ha aguantado golazos Y oye Que también es Producto nacional Que al final hay que Hay que apoyar a los de aquí Cuando lo hacen bien Cuando lo hacen mal No hay que apoyar Ni a los de aquí Ni a los de fuera Y lo dicho Espero que os guste como queda Y que si os ha gustado el vídeo Como siempre Like Suscribiros Darle a la campanita Compartir Vale Que viene muy bien Recordar Recordar eso Recordar Que normalmente Se trata de subir Uno o dos vídeos A la semana incluso Hacemos directillos Cualquier cosita Me la podéis dejar por aquí En los comentarios De la barra de comentarios Y demás Que se tratará de contestar siempre Como buenamente pueda Y lo dicho Que nos vemos en el siguiente vídeo Y un besito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!